Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro Te amará así sin condición Mirándote mi amor te juro Cuidar por siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal Y hoy te demuestro cuánto te quiero Formándote hasta mi final Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal Y hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Oye mamita No te confundas, no te equivoques Desde el Perú La Póquerba Hoy te prometo Darte mi amor y todo mi corazón Amor eterno Y nunca estuve de seguro De amar sin condición Hoy te prometo Mirándote mi amor te juro Amor eterno Cuidar por siempre nuestra unión Hoy te prometo Ya en salir de la iglesia prometo Llevarte Amor eterno De mano en mano y de corazón Hoy te prometo Tu lugar está a mi lado Amor eterno Ay mamita hasta que lo quiera mi Dios Hoy te prometo Hoy te prometo Hoy te prometo Amor eterno Amándote hasta mi final